Hey, a gozar, esa va, huepa Hey Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Hey Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Hey, esa va, huepa Swing Alelelelelelele Hey No te esta poniendo viejo, te esta poniendo mejor Hey Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños 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 Feliz Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah baby, swing para siempre. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.